Esta oración antigua a San José es conocida por no fallar nunca. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame San José con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Adiós. 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 Adiós.